Luis Advíncula insultó a Jorge Luna por dejarlo en visto en redes sociales. El futbolista explotó contra Jorge Luna de Hablando Huevadas en redes sociales, por lo que decidió insultarlo. El reconocido improvisador lo dejó en visto por varios días y esto no toleró el popular Bolt. El integrante de Hablando Huevadas reveló, durante el último show en vivo que publicó junto a Ricardo Mendoza en YouTube, que estaba chateando con el lateral derecho de la selección, pero se olvidó de responderle. Luego de casi una semana, Jorge Luna recordó que tenía una conversación pendiente con Luisa Píncula, por lo que le mandó un audio donde desahogaba toda su furia. Y él me responde así. Ojo, tú también ves el mensaje cuando mucho adquieres, ¿no? Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.